Que haya paz, que haya amor, que seamos todos amigos y que todo sea mejor, que haya paz, con amor. Recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad y la roja, Navidad y la roja, Navidad. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, águila roja, Navidad, águila roja, Navidad. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad y la roja, Navidad y la roja. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad y la roja, Navidad y la roja, Navidad y la roja. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. Por Navidad y la roja, Navidad y la roja.